Hola niños y niñas de la Escuela de Lenguaje Grandes Suelos. Yo soy Catalina, soy matrona y hoy día les vengo a contar lo que hacemos las matronas y matronas en Chile. Las matronas somos las personas encargadas de acompañar a las mujeres durante su embarazo. Nos preocupamos de que ella se sienta bien y de que su bebé que está dentro de la guatita se esté alimentando bien. Luego el día del parto, cuando la mujer va al hospital a tener a su guatita, nosotros la recibimos, la abrigamos y la dejamos en los brazos de su mamá para que le dé leche. Luego de unos días, la mamá junto con su guatita nos visitan en el consultorio o se spam. Ahí nos preocupamos de que la mamá se sienta bien y que su bebé esté creciendo bien, que esté tomando toda su leche. Y así, cuando crezca, se convierta en un niño o niña grande y fuerte. Espero que hayan entendido lo que hacemos las matronas y matrones en Chile. Pórtense muy bien y saludos.